¿Para qué sirve un programa de radio? Pensemos. ¿Sirve para estudiar? ¿Sirve para entrenar? ¿Sirve para estar solo? ¿O simplemente sirve para ver y escuchar? Vuelta y media. Le sirve. Siete menos diez de la tarde en la República Argentina. Te vendí muy bien hoy. Dije, viene, nos vamos a divertir. Es tremenda. Habla ya sola, no nos necesita. Hace sola el programa, no me enojo si querés. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando. Lali González. Gracias. Gracias. ¿Cómo están? Bien, Lali. Gracias por venir. ¿Cierto que sos uno de los más escuchados en toda la Argentina? ¿Es pregunta o afirmación? Pregunta. No. ¿Y quién es el más escuchado? Entre vos y Andy, dices que están ahí. No, Andy, Andy. Andy y... Andy dice tu equipo. Sí, Andy, Andy. Hola, ¿qué tal? Andy y Johnny Viale. Ah, pero después vos estás en el top. No, 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 no. Pero estamos bien, estamos hace muchos años. Estamos bien. Algo estás haciendo bien. Lo importante es el camino largo, ¿viste? Sí. El camino largo. Bueno, Lali es actriz, es conductora. Abogada también. ¿Sos abogada? Soy abogada, podés creer. ¿Trabajaste en el Poder Judicial? Sí, exactamente. Pero pará, ¿no sos tan grande? ¿Cuándo pasó todo eso? 36 años tengo. Y empecé a trabajar desde los 18 y empecé a estudiar. ¿Qué hicimos nosotros todos estos años? Y radio. Enverjecer, pero... Radio. Pará, ¿te recibiste abogada en Paraguay o acá? En Paraguay. Mirá. Al mismo tiempo que me recibí de actriz. ¿Y por qué estudiaste Derecho? Y porque no quería irme de torcida. Ah, jajajaja. No, mentira. Y porque trabajaba en el Poder Judicial y yo realmente quería dedicarme a lo penal. Mirá. Lo penal. Y finalmente me di cuenta de que mi lugar estaba en el escenario y decidí soltar esa parte segura y aventurarme. ¿Segura de verdad o segura entre comillas? Segura en el sentido de tener un sueldo fijo, estar en una futura jubilación y de repente, vos sabés cómo es, no sube y baja. Te tirás un salto al vacío con la actuación. De fe. De fe. De fe. Pero bueno, tenés talento, tenés capacidad. Sí, pero pasó de 36, ya tengo, no soy tan joven. ¿Y quién dijo que era joven? ¿Y vos? No, no. ¿En qué momento pasó? Más joven que nosotros sos, pero digo, ya sos abogada, actriz. Sí, ya estoy. Bueno, Lali estuvo en la película Siete Cajas. ¿La viste? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, gran película. Gran película. Gran película. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, no nos hablamos nosotros. Yo no me dejas, Eva. Sí, no te has. Lali, Pablo, Pablo, Lali. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, súper. Mirá, 36 años y abogada. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿viste? Con honores me recibí. ¡Epa! Te quiero presentar a Guido, productor. Hola, Guido, ¿cómo te vas? ¿Qué tal, Guido? A vos yo creo que siempre te veo. ¿Puede ser? Nacho Sosa. Bueno. ¿Nos están viendo? Ah, mirá, sale cierto en la tele. Claro, salimos por la tele también. ¿Cuál es mi cámara? No te hagas problema. Acá, nosotros estamos haciendo radio. Ah, claro. Y la tele nos espía. Pero nosotros estamos haciendo radio. Qué divertido. Salimos por YouTube también, por Twitch. Quédate tranquilo. Ay, bueno, le quiero mandar un saludo a toda mi familia y a toda la gente de Paraguay que nos está viendo. Bien. Te aseguro que nos están viendo. Sí, estoy re segura. ¿Te gusta vivir en Argentina, Lali? Ajá. ¿Puedo saber que recién este año, yo vengo trabajando hace 10 años en la Argentina, entre películas, teatro, talleres? Entonces, festivales de cine, hasta que me toca vivir por primera vez un año entero en la pandemia por la tira de polka. Y era Buenos Aires diferente. Estamos hablando de un contexto muy raro. Dramático. Dramático, con una nena de dos años en ese momento. Y vivir ahora en Buenos Aires sin pandemia es orgásmico. Es como que recién le puedo descubrir realmente hasta como turista sin darme cuenta porque vengo a Buenos Aires también como turista y contando el trabajo 15 años. Pero recién ahora es como que estoy... ¿Y qué descubriste, por ejemplo? Y la nieve, me fui a Bariloche. No, 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 no. No importa que usamos manija, nosotros corremos. Y nosotros no decimos zapatillas, decimos campeón. En Uruguay también dicen campeones. Sí, y nosotros no decimos... ¿Qué pasó? No, ahí salió un audio de vamos a río en Uruguay. Y la sopa paraguaya no es sopa, pero lo discutimos en otro momento. Es sólida. Es la única sopa en el universo que es sólida, tiene Paraguay. Sí, ¿puedes creer? Pará, ¿y qué otra diferencia encuentran? Está, a ver, un poco, zapatilla... Acá tengo algunas diferencias, mirá. Manija, está re manija. Para nosotros la manija es el chop de cerveza en la manija. Ah, mirá, manija es chop de cerveza, mirá. ¿Se desayunan empanadas y tortillas en Paraguay? Yo, sí, o sea, no todo, no quiero generalizar, pero como fui funcionaria pública, era empanada con pancito y una gaseosa de vidrio. ¿Viste la gaseosa de vidrio? Gaseosa la mañana, mirá. Y no pueden creer que nosotros comemos empanada con pan. ¿Cómo empanadas con pan? Y nosotros comemos empanada con pancito y yo no pude creer cuando yo llegué acá. O sea, ¿qué no se come la empanada con pancito? ¿Qué meten? ¿La empanada en dos panes? En pan de pancho. Ah, ¿están del orto? No, no estamos del orto. Ustedes están, no, saben... Después yo hice mi investigación. Pará, vos me estás diciendo que meten la empanada en un pan de pancho. Sí, y allá no podemos creer que ustedes no hacen eso. Pero si ya tiene empanada. Ya tiene masa. Ya tiene. ¿Para qué metes pan? Pero lo que pasa es que yo después hice un trabajo de investigación porque dije, acá hay algo. La mayoría de las empanadas acá son al horno. Y en Paraguay... Es cierto, son fritas. Al horno solo comes cuando estás recontra de dieta. Yo por lo menos. Bien. Entonces, al ser muy grasosa, es como que chupa el pan. No, igual. Ayer hablábamos de empanada frita. Empanada frita es de lo mejor que hizo la vida. Sí. Sí. No hace falta el pan. Yo camino muchísimo para encontrar acá la empanada frita. No lo encuentro. No, no. Es un oro así escondidito. No, pero casi siempre hay. No, las empanaderías que ofrecen con frita. Igual estoy viendo esa imagen para quienes estén viendo. Eso es una delicia. Pero ¿entendés que es un absurdo cuando lo ves en masa con masa? No puede ser que estemos a la mesa tan absurdo. ¿Cómo comen pan con empanada? Están locos los paraguayos. Pan de pebete encima. No puedo creer que no coman. Y después le ponemos picle, que es como el picante. Basta, pará. Usted no come nada. ¿Y qué comen? Ya la empanada vale por sí sola. No hace falta ponerle nada. ¿Puede ser que no les guste la empanada? Y que les estén regulando. No, eso es. No. Y además, no. Nosotros la empanada frita. Y cuando vas en auto, ¿subís al acoplado de un camión con el auto y lo manejás desde ahí? No, no, no. Qué raro. ¿No está mal visto tener dos novias en Paraguay? ¿Fue? ¿Quién te dijo eso? Eso me llegó la información. No, hace poco ustedes se quieren ir allá y hacer la suya. No, dos novias es un lío. No, que yo sepa. A lo mejor la nueva generación. No, es verdad. No, es verdad. ¿Hay pocos impuestos? Y yo pago mucho. No sé tanto. No, no. En Paraguay no acá, te digo. No. En Paraguay sí. Sí, pago. En los dos países estoy pagando dos. Pero sí creo que en Argentina hay más impuestos. Ah, acá tenemos un récord de impuestos. Sí, pero se nota también la diferencia de la ciudad y todo eso. ¿Arman pesebres con objetos muy grandotes? Chanchitos. El chancho de Luque, por ejemplo, que es un club de... Y después un rejuntado, Papá Noel y así todas las cosas. Y siempre hacemos como competencia del mejor pesebre de la cuadra. Mirá. Sí, usted no hace pesebre. Yo soy judío. Ah, ok. Sí. Ellos todavía no le pidieron perdón a Cristo. No, todavía no vino. Para nosotros el Mesías no vino. Sí, para eso. Para mí ya no va a venir con este frío y no viene, seguro. Casi seis mil años. Pero ¿es mucho más religioso Paraguay? Mucho más, sí. Sí. Yo soy católica. Es más, cuando empecé el programa de los signos, que estoy en el 13, ¿de qué signos sos? Yo decía, Dios mío, ¿será que no es pecado? Le decía el astróloga. Yo no me tire las cartas. No, pero yo también, ah, bueno, entonces tirame y ahora todo el día... Argentina también es católico, ¿eh? Sí. Pero lo que pasa es que estamos... No, en la ciudad menos. En la ciudad menos y en nuestro ambiente es muy ateo, ¿no? Muy laico. No, me parece que tampoco tenemos tanta tradición. Digamos, el pesebre es uno por año, ¿no? Me parece que hay un montón de tradiciones. No, uno, digo, en general, en Tucumán hay cuatro, en la ciudad menos hay de diez, qué sé yo, no sé. Y lo que sí también es como tradicional a la hora de casarse, tipo... ¿Te casás por iglesia? Sí, sí. Yo me acuerdo que yo me estuve con mi marido y, o sea, vivimos un año y mi mamá me dijo estás juntada. Mirá. Ah, convivieron un año sin casarse. Sí, sí. Y te casaste. Es pecado. Sí, sí. Claro, nosotros no... Es pecado. Sí, pero ahora ya estamos hablando también de otra época. Yo soy de otra generación, más de los 90, 2000. Ahora está como todo mucho más liberado, pero estamos hablando, al ser una ciudad, por lo menos Asunción, más chica, siempre es como que nos conocemos todos, más conservador, pero es diferente. No vamos a comparar con una ciudad enorme, Buenos Aires, que es como San Paulo, como Nueva York. O sea, estamos hablando de ciudades enormes. Claro. ¿Agosto es el mes de la mala suerte en Paraguay? Se toma Carrulín, que es un trago específico. Caña, ruda y limón. Acá Julieta, que ahora está de vacaciones. Y es mío que rápido que hacen... Hay un paraguayo que te está dictando. No, no, hay un equipo de producción que trabaja. Julieta, nuestra compañera está de vacaciones, por eso no está. Ah, ok. Cuando ella nos prepara un trago de caña y ruda, ustedes le agregan limón. Habría que chequear limón. Ustedes toman el tereré con jugo, o sea, y después me decís que yo como empanada con malcitos. No, banco con empanada es imperdonable. No, hijo, es tereré con jugo. La patria grande se va al carajo ahí. Eso es algo nuevo, el tereré con jugo es algo nuevo hace unos años. Y hace 45 grados de calor. Ahora está haciendo frío. Hace frío un mes y después, guay. Por eso nosotros venimos y aguantamos el calor. Este año hizo calor en Buenos Aires, por primera vez en día. No, porque también Paraguay es más húmedo que Buenos Aires y este año fue particularmente húmedo, que ya es húmedo de por sí Buenos Aires, pero Paraguay nos gana en húmedo. No, nosotros, calor, ni una gota de mar no nos tiene nada. Hay mucha diferencia, mirá como me meto en lo social, mucha diferencia de clases en Paraguay, mucha gente con mucha plata y muchos con, no hay clase media o poca. No sé si no hay clase media, pero no está tan desarrollada la clase media como para que se pueda definir. Es clase alta, clase media alta y ya después la... Claro, clase baja. Sí, recién ahora está desarrollándose lo que es ese escalón de la clase social. Pero tenemos obviamente otro sistema de salud, de educación, entonces ahí es donde se diferencia realmente. ¿Es pública la salud y la educación? En teoría, debería ser excelente y pública, pero la clase media alta y alta, bueno, tienen los colegios tradicionales, católicos o no católicos, bilingües, que está sobrepoblado. Mira. Para mí fue una sorpresa que yo pueda meterle a mi hija acá. Hay lugar, todavía llegué corriendo porque así me fui a Paraguay y apenas entró después vine y yo sé que si vuelvo va a ser todo un tema. Creo que por eso no voy a volver porque es muy difícil, está todo, todo ocupado. Escuchame, estamos con Lali González, notable. Hablando de la economía sociocultural. Sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Algo que me llamó profundamente la atención, pero me di cuenta que es un poco paranoico lo que voy a decir, pero es el poco uso de patente en los vehículos. Hay muchos vehículos sin patente. ¿Vos te fuiste ya a Paraguay? Fui, fui a Paraguay. ¿Y en qué parte viste que no había patente? Uy, te está apurando. Estuve en Asunción y me fui al club, a uno de los clubes más chetos que hay, el que tenisan, no me acuerdo cuánto, uno que es náutico también. ¿Y qué hacías ahí? ¿Pero que es San Bernardino o el náutico? No, no me acuerdo. Centenario del club, ¿cómo más? Puede ser. El CIT, te fuiste, Club Internacional de Tenis. Puede ser. Sí. Y vi varios autos manejando sin patente. Sí, generalmente son los que se roban y andan tranquilamente por la calle. Eso me llamó la atención. Sí. Pero dije, ¿por qué nos importa tanto la patente de nosotros? Creo que de paranoico. No, no, no. En teoría no se debe andar así. Lo que vi, seguramente eran los ladrones que justo te cruzaste de ese viaje y te pasaste ahí. No, había autos sin patente posta. No, y muchos ladrones. No, pero no, lo que pasa es que el seguro de auto no es obligatorio. Ah, mirá. Entonces ahí ya cambia un sistema. Lali, ¿de qué equipo sos en Paraguay? Cerro Portenio. Cerro Portenio. ¿Olimpia es Boca y Cerro es River o al revés? Olimpia es Boca. Dicen que Cerro es Boca y Olimpia es River. O sea, igual es difícil porque Olimpia es el rey de Copa, el rey de América y Cerro todavía no conseguimos la libertad. Pero pará, ¿cuántas copas ganó Olimpia? Tres. Tres o cuatro. Independiente tiene siete. Claro, pero te estoy diciendo en mi país. ¿Vos sos independiente? No, de Atlanta. Ah, y vos. Preguntale cuántas ganó. ¿Copa Libertadores? Sí. No ganamos, pero porque no jugamos. Ah, y bueno, igual que Cerro. Claro. Bueno, nosotros sí jugamos. No es que no queremos ganar, no la queremos jugar. Ah, está bien. ¿Vos jugás al fútbol? Sí. ¿Qué posición? Adivina. ¿Dónde lo dejan? Defensor. Defensor. ¿Por qué qué voy a jugar? ¿Y me ves jugando como Messi? No, pero podés ser medio campista. Tenés razón. ¿Vos jugás a Lari? Yo sí, handball. Handball y natación. Entonces, ¿cuál es el fútbol? Pero jugaba, pero no sé jugar muy bien. Yo soy de la época de handball. Claro, ¿de qué jugás al handball? Y puntera o contragolpe. Difícil el handball, ¿no? Muy difícil. Mucho roce. Y tuve que dejar porque me lastimaba. Yo soy muy chiquita y no podía ir a una obra sin dientes. ¿Verdad? O sea, guinzada. Bien. ¿Vos qué signo sos? Géminis. ¿Y vos? Sagitario. ¿Vos? Ah, Capricornio. ¿De qué día? 27 de diciembre. Por eso me llamó Belén. Por la estrella de Belén que aquí iban los tres reches macos. Mirá. ¿Y tú, Pablo? Inés es del 29 de diciembre. ¿Y vos sos quién? La mujer de Pablo es del 29 de diciembre. Es capricorniana también. Brava, ¿verdad? Brava. Mi mujer también es capricorniana. Sí, brava también. Qué sé yo. No, pero viste que depende tu luna y tu ascendente. Sí, claro. Yo sé todo ahora. ¿Algo que no tenía idea? ¿Sos católica ahora crees en esto? No, pero que mi astróloga es católica también. Y me dijo que no está mal. Es genial, Lali. No, te voy a decir una cosa. No, te voy a decir una cosa. O sea, no tiene nada que ver porque acuérdate que los reyes magos ya creían en los astros, las estrellas que le guiaron a Jesús y todas esas cosas. Así que por ende, ¿cómo no? Empezamos a creer. Y empecé a trabajar. No. Cualquier cosa. No, igual le creo todo. Todo lo que dicen. No, te voy a contar una cosa. ¿Sabes por qué? Empecé a creer. Para empezar, las ciudades muy grandes, vuelvo a repetir, hacen constelación, hacen mucho autoconocimiento, yoga, todo, porque tienen que parar. Estamos hablando de un ritmo. Entonces, hay como herramientas distintas a lo que es una ciudad más pequeña. Y ahí empiezo yo a descubrir que realmente hay otro tipo de información. Y empiezo a investigar y me ayuda a trabajarle a mi hija. Tu hija tiene cuatro. Cuatro. Y funcionó. ¿Qué signo es tu hija? Ella es Pisces, un signo muy sensible. 19 de febrero. Con Luna en Leo, sus emociones son muy egocentrarias. De qué sé yo, de José André, no sé, Leo. Y su asentente es Aries. Preparate. ¿Viste? Qué sé yo. ¿Y tu marido de qué signo es, Lali? Él es escorpiano. Pero a mí me gustan los escorpianos. A mí no. Mi luna está en escorpio, así que ahí está el veneno. Lali. ¿Puedo entender ese signo entonces? No, no. Pero Jairo, hay un cantante muy popular argentino, Jairo, famoso en el mundo, que nos hizo una canción a los geminianos. ¿En serio? Sí. Mirá que Gemini un día está bien, otro día está mal, otro día está feliz. La vida misma. La vida misma. Y Jairo, uno de los cantantes más prestigiosos y populares de Argentina. ¿Y de cuándo vos cumpliste año? 23 de mayo. Ah, esos de mayo, es diferente a los de junio. Sí, ¿por qué? No sé, los de junio son... Más bravos, ¿no? Somos mejores nosotros. Ojo que está, sí. Yo agarraría la conversación y le llamé a otro lado. Los geminianos. Vagos inconstantes. ¿Está bien? A algún geminiano le rompió el corazón. Impredecibles, bohemios y cretinos. Atlanta le dicen los bohemios. Todo cierra. Todo cierra. Todo cierra. ¿Por qué no dijo listo? Porque hablamos mucho. No, es así. Ah, mirá, me dice ríe el señor. Bueno, Lari, hablemos de Lari un poco. Hablemos de Lari. Bueno, estás haciendo... ¿En la tele de qué signo sos? En Canal 13. Sí, por primera vez estoy conduciendo un programa. ¿Cómo te sentís? Vos sabés que es súper bien. Yo creí que no lo iba a lograr porque estamos hablando de un plantel de 12 figuras argentinas alrededor, más 5 participantes, 19 personas conmigo. Es mucho. Mucho. A mí me da 18 la cuenta igual. Es cierto, tenés razón. 12 más... 12 más 5 más 1... 17 más... Más vos, 18. ¿Pero los dos productores? 20. Bueno, un productor. No, pero un productor. Es 19 por eso. Viste la que salva así porque... Soy insoportable, Lari. Yo soy insoportable. Sigamos. Ay, Dios mío. Dios tuyo. Bueno, ¿te acuerdas que yo te dije para hacer un trabajo en tu... ¿De qué te reís? Es que yo después de una obra al salir le dije, che, tengo una obra para vos. No, yo no quiero hacer ninguna obra. No, no te dije eso. Lali vino al teatro a una función. Sí. Bajó al camarín un huracán. Un huracán que no paró de hablar. Yo entendía lo que me estaba diciendo. Y él se mareaba y yo me di cuenta que en un momento se mareó. Yo recién había terminado y Lali un huracán arrasando. Y yo quería hablar porque a mí me gustó su chorro. Y estaba hablando en paraguayo rápido. Y el paraguayo rápido necesita traducción. Hay que prestar atención. Pero ahora yo también puedo hablar así, gordo, ojo, olvídate. ¡Esa! No, no, yo entré en una y olvídate. Bien, bien. Pero entonces sos, perdón, ¿para vos sos muy manija o te adaptaste rápido a Buenos Aires? Me adapté muy rápido. Manija de cerveza para ellos, ¿se acuerda? No, manija, digo... O si no, manija de la puerta. Perfecto. Pero yo me aporteñé bastante, me estoy acelerada. Y si volvés, la ansiedad es contagiosa. Sí, y me pone nerviosa cuando vuelvo. Dale, mami, rápido. ¿Qué es lo que me querés decir? Dale. ¿Y te putean? ¿Te dicen ahí bajar la oportunidad? No, 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 pero me dicen, hey, ¿qué te pasa? Pero yo ya era medio acelerada. Ah. O sea que por dos. Bueno, y en la tele lo que haces es juntar gente para que se pongan de novios. Sí, si surge la energía no se equivoca. Bien. Entonces ahí es un match en vivo. Bien, ¿y te gusta hacer eso? Me gusta. Nunca pensé que lo iba a hacer porque la televisión me cuesta un poco, porque no hay de qué esconderse detrás cuando es uno mismo. Ahí te tenés que hacer responsable de todo. No hay un personaje. Pero como yo estoy en otro país, me siento de vacaciones y siento que nadie le importa. Como que estoy en otro lugar y de alguna manera me siento libre. Y yo digo, así tenemos que sentirnos todos los días, estemos en el país que estemos. O si no, vamos todos a vivir a otro país. Cada uno, que nadie viva en el país que nació. Y ese es mi problema, porque yo creo que estoy de turista todos los días. Y quiero salir todas las noches y me olvido que tengo a las 7 de la mañana a llevar al colegio a mi hija. ¿Y qué lo lleva tu marido? Sí, cuando está él, le lleva. ¿Él vive acá o allá? Los dos lugares. Los dos lugares. Pero están casados todavía. Sí, sí, todavía. ¿Y estás enamorada? ¿Vos lo conociste? ¿Lo conocí? ¿No lo dejaste hablar? ¿Estás tirando un tío? ¿Estaba parado? Acá me preguntan si estás casada todavía. ¿Estás tirando un tiro en vivo? Está mal. Pésimo. ¿Un tiro? Que son paraguay, significa otra cosa. No, acá también. Ah, sí, pero acá es equivalente. Y sabes que la otra vez, yo me doy cuenta que no tenemos casi el mismo idioma, porque decimos, yo dije en vivo, bueno, si yo soy la conductora, imagínate. Ah, vos sos pichón entonces. ¿Pichona? Sí, pichón. Pichón, pichón para nosotros es que sos así, tenés levante de mujeres. Ah, no, acá pichón es que es chiquito, claro. Y me miraba, no entendía, ah, mirá qué pichón, que sos pichón. Claro. ¿Qué? Pichón es chiquito. Sí, entendés. Bien. ¿Te iba bien a vos con los pibes? No tanto. ¿Por qué? Buena pregunta. Pero hoy me están mirando por acá. Hola. No tanto para mí es sí, pero falsa humildad. Hoy van a tener que verme en todos los carteles de la ruta. Escuchá a mi compañero. Que para mí al decir no tanto es un sí, pero te da vergüenza aceptarlo. No, 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 en serio. No. Me iba normal. Tenía siempre novio, pero no era así que, ah, y todos se morían, pero no. Siempre estaba de novia, con uno así. Lo decís medio como lamentándote. Y lamento, sí, algunos ex son lamentables. ¿Y te daba bola el que te gustaba o te daba bola uno que no te gustaba? Sí, sí. El que no te gustaba. Qué buena pregunta. Qué destino. Creo que uno que me gustaba. Nos pasaba todo. Uno o dos por ahí. El dolor más grande que sentí yo, Lali, fue una chica que me gustaba que el 20 de julio, Día del Amigo, me dijo, Feliz Día del Amigo. Andá la puta que te parió. ¿En qué? ¿Cuántos años tenías? 59. No, no sé, 20, qué sé yo. Y yo lo que más sufrí fue en sexto grado mi primer novio. Mirá cómo me acuerdo, hijo. Que hoy está hecho también, de verdad. Y me pide para decir, desastre está. ¿Y qué te dijo tu primer novio? Y nada, me pidió para que sea su novia y después no nos vimos tres meses por ir a las vacaciones, ¿viste? Así un día antes que empecé las vacaciones me pidió. Ahí me pedís novia, hijo de puta. No, pero para mí eso era estar re de novia. Pero, pero, ¿y por qué no se vieron? Del 98. ¿Y por qué no se vieron en la vacación? Y porque, qué sé yo, mi mamá, ¿cómo mi mamá me mataba si yo le decía que tenía novio? Para sexto grado. Y sí, ¿y querés ser mi novia? Sí, chao. Me iba al transporte y ahí tres meses. Una vez me llamaron tres meses. Pero para, si no te hubiese dicho, no le hubiese salido a cortir. No, a tomar un helado salen. No, ¿cómo sexto grado? A tomar un helado. ¿Pero los dos solos? No, van con una autoridad. No, mi mamá recién a los 15 me dejó a mí. Bueno, pero salían con tu mamá. No, me iba a matar. Esperá, y después cuando volvimos de vacaciones yo ensayé todo el verano cómo le iba a saludar y qué peinado llevarme, qué bellita. Y llegué y me dijo, ya no quiero más ser tu novia. No, cretino. ¿Qué haces? Qué atrevido, ¿verdad? Ensayé todo el verano saludarte. Sí. Qué hijo de mí. Y tenía frenillo, me acuerdo. Sí, ya sí. ¿Y cuánto tiempo lo odiaste después? Porque si yo... No, todavía lo odia. Sí, no, pero ahora me acordé. No, mucho. Te cuento el historial de odio. Pará, ¿y a tu marido cómo lo conociste? Mi marido preguntó por mí, aunque él diga que no. Y le gustaba mi onda y todos los amigos le decían... ¿Eras conocida en Paraguay? ¿Preguntó? Yo, no. Yo hacía teatro y filmé Siete Cajas, pero Siete Cajas se estrena dos años después. Y entonces yo entré a mis compañeras de colegio, era la loca que hacía teatro y era actriz. Entonces él era compañero de colegio del marido, hoy de mi compañera de colegio, y pregunta. Y le dice, no, ella es actriz. ¿No crees que te presente esa así, tipo? No, como dice actriz, no te sirve. Tienes arna, entonces tipo, no, no, ella. Bien, tu marido. Sí, tipo, le dio más morbo que le dijo, no, 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 ella. Su amigo le dijo, no, ella es actriz, no, no, no. ¿Le gustó lo imposible, lo difícil? No, lo raro, porque allá es medio... Es raro ser actriz. En cualquier lado igual es, pero allá más. ¿Y él se dedica a algo formal? Él es productor de discográfico y es el productor de mis shows, de teatros. Y también es empresario, tiene sus cosas. Y vos, tiene sus cosas de sospechoso. Y no tiene chapas o autos, eso me preocupa. Ahora que tal. ¿Y vos le diste bola del primer momento, Lali? Ahí está Sabrina, mi brand manager. Hola, Sabrina. La que me ayudaba, que mi cabeza no sé qué debe. Viste que corre esta ciudad. Sí, claro. ¿Le diste bola del primer momento a tu marido? Y no, pero él dice que sí, pero no. No, la verdad que no me gustó tanto. ¿Y en qué momento te empezó a gustar? Y porque era muy caballero. ¿Te aburría eso? No, eso no gustaba. Ah, eso te gustó. ¿Ves cómo conozco a las mujeres? Era muy amoroso. Sí. Y me acuerdo que en nuestra segunda cita, un sábado yo salí, bailé, me emborraché con todas mis compañeras de teatro y de colegio, todo mezclado ya. Y al día siguiente él me dice, ¿quieres andar en bici? ¿Quién invita un domingo a las doce, una del mediodía? Andar en bici. Andar en bici en la época de juventud. Uno tiene resaca. Me acuerdo que mi amiga me dijo que falta de respeto. Del tipo, nos ofendimos y me fui y me caí encima. Oh. En la bici. No, ya te digo. Pero después nos fuimos novios. Ahí está. Y ya nos casamos. Estamos hace 13 años. Bueno, ¿de qué signo sos en Canal 13? 13 años. Y está haciendo en teatro una obra hermosa que se llama Las Cosas Maravillosas. Las Cosas Maravillosas. Hermosa obra, hermosa obra. Que no viste todavía conmigo. La vi con Peter Lanzani, pero la quiero ver con vos ahora. No sabía que no querías ver conmigo. Después viene Franco Massini. Es un elenco rotativo. Hay varias sorpresas. Que no te enteres que voy con Franco Massini. No, ahí te quedás sin chapa en el auto. ¿Y hasta cuándo estás vos? Yo estoy todo junio. Todo junio. Y después arrancamos la gira. ¿Qué días? Estoy los lunes y martes a las 20 horas en multiteatro con Massi. Salgo a las 8 acá, no llego. Te esperamos, tranqui. Viste que no hay forma que se pierda. Yo quiero decir, es una obra muy particular y es muy difícil de contar porque estaremos spoileando. No, no. Yo creo que la gente lo que ya ve en las redes es que de alguna manera el público participa de 360 que me rodea y que forma parte de la experiencia sanadora y esperanzadora de la vida, que es muy importante resaltar. Por momentos, bueno, por lo menos lo que a mí me pasa como actriz es que se vuelve una comedia y por momentos se vuelve bastante melancólico. Y yo nunca viví la experiencia de un público de pie aplaudiéndome más de un minuto. Es realmente maravilloso y yo creo que esta obra es como, no sé si la tesis de mi carrera, pero es como un camino a la resiliencia. Siempre digo porque me hizo sacudir, y no quiero, y eso que yo, no quiero decir que odio, pero nunca quise ser esa actriz cliché de, ay, entré en el personaje, no puedo salir, ay, estoy en el personaje. Pero realmente me movió por primera vez y soy muy fría y hasta me dio rabia. Me movió lugares porque tiene mucho que ver con la maternidad y ahí es donde toca la maternidad y también de los vínculos y también de lo importante que es hacerle saber a una persona las cosas que hay cuando vos le gritás y no puedes salir de esa. Entonces es empática porque un ser querido tuyo puede estar enroscado en varias cosas, en varios vicios, o problemas, o qué sé yo. Es una obra hermosa, es profunda y muy difícil para la actriz, es difícil de hacerlo. Por eso te digo, yo creo que May igual pagó todos sus pecados conmigo, porque primero lo me tuvo que, si me escapó la, mi directora te manda un beso, me escapó la, me escapó la, me escapó la, no me retes. Está bien, Lali, quédense tranquilos. No, mirá, ¿por qué yo te iba a hacer así? No sé. Algo te iba a contar. Y vos también miraste y me desconcentraste porque miraste. Miré tus manos. May escapó la primero, ¿tuvo qué? Ah, pagar todos sus pecados porque ella tuvo que traducir al español mi memorización. No entiendo, no entiendo. Y tuvo que traducir al porteño, al español normal, porque nosotros tenemos jergas, o tenemos tipo de formas de hablar, o utilizamos mucho el verbo pretérito perfecto. Entonces yo me memorizaba en ese tiempo y además usamos mucho le. Le. Y le ponía muy nerviosa a May. Y nosotros usamos le. Y nosotros le. Quiero recuperar. Claro. Quiero recuperar. Bueno, véanla, véanla a Lali. Pero ponele onda cuando decís véanla. Le estoy poniendo todo. Dije que la obra es profunda, es hermosa. Que vos sos muy capa. Véanla. Que tenés talento. Lunes y martes en el Comafi, entradasplatea.net.com. Las cosas maravillosas no se las pierdan. Es una obra muy particular. Van a salir distintos de ahí. ¿Ahí está bien? Sí. Sí. Y un poquito mejor. Bueno, bueno. Lali, gracias por haber venido. No, por favor. Ahora cómo me voy. Pero, che, ¿qué era que te iba a decir? Vamos a hacer una obra juntos. Dale, hagamos una obra juntos. Vamos, estamos anunciando. Dale. Dale, dale, dale. Bueno, un saludo a todos los que me están escuchando. Y que se vayan a mi obra los lunes y martes. Es un día particular, pero no me puedo quejar. El público argentino es muy, muy cálido conmigo y muy amoroso. Y también a todos los paraguayos que están viniendo. Solamente para verme, para mí es muy, de verdad, muy valioso. Muy valioso. Me reír, en serio, soy un boludo. Sí, sí. No, mi amor querido, yo soy mi amador, mi público es fiel. Muy bien. Bueno, gracias. Lali, son muy capa, ¿eh? Gracias por haber venido. Vos también, vos también. Lali González, aquí en Vuelta y Media. Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves. Si empieza Vuelta y Media es que solo queda el viernes. El jueves, y ahí me gustas.